Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo mantener las cabeceras de las columnas de una tabla cuando vamos cambiando de página. Vamos a crear un informe paginado con el report builder sencillito. Vamos a coger un un data source de los que ya tenemos. Vamos a cargar un dataset también de los que ya tenemos. En este conjunto de datos tenemos datos que tienen que ver con la venta de diferentes títulos por parte del autor. Como queremos agrupar por autor y tenemos nombre y apellido por separado en dos campos para facilitar las cosas vamos a crear un solo campo que se va a llamar nombre autor. Vale, en el que vamos a concatenar nombre y apellido. De acuerdo, entonces vamos a insertar una tabla. Vamos a ponerla por aquí. Ok. Aquí vamos a poner algo como algo así. No nos vamos a complicar mucho. Es un ejemplo sencillo. Vamos a coger este nombre autor que hemos creado. Lo vamos a utilizar como fila de grupo. Vemos que al marcar ahí con los puntos, con la línea de puntos y bueno, una línea gris chiquitita, ya nos marca este como que es el grupo y en el resto pues vamos a poner algunos campos como el título, precio unitario, la cantidad y el total. Vamos a poner, esto lo llamamos cantidad. Esto lo vamos a llamar ventas, por ejemplo. Precio unitario. Y título. Bueno, ya está. No hay que complicarse mucho más. Lo vamos a ejecutar para verlo. Esto está bien, pero lo que queremos es que nos salga un autor por página y que en cada página mantenga la cabecera de las columnas. Entonces, bueno, para que sea un autor por página vamos a venir al nombre de autor, que es el que el grupo de fila que hemos creado y le vamos a decir que rompa una por cada distancia. Así de esta manera ya tenemos un autor por página, pero vemos que en la primera página tenemos la cabecera de la tabla, de las columnas de la tabla, pero en las siguientes páginas la perdemos. En principio, parece que lo más razonable sería venirse a las propiedades del tablix y decirle que queremos que repita las cabeceras de las filas en cada página o las cabeceras de las columnas también. Sin embargo, vemos que el comportamiento no cambia. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nos venimos a esta opción de aquí de modo avanzado y vemos que nos muestra todos los grupos estáticos. Si vamos seleccionando, por ejemplo, vemos que aquí hemos seleccionado esta primera columna que es la del grupo de filas. Aquí cogeríamos la segunda del grupo de filas. De acuerdo, vamos viendo las columnas. Ok, simplemente si nos venimos a esta primera columna una de las propiedades que tenemos en propiedades, si no estamos viendo propiedades, tenemos que venir aquí y pinchar ver propiedades. De acuerdo, es repetir en la nueva página y esto está como falso. Si esto lo pasamos a true, ejecutamos y ahora vemos que sí nos mantiene la cabecera para cada una de las filas. Bueno, tendríamos que mejorar el informe para que no quedara todo pegado arriba, pero lo que queremos mostrar es esto y es lo que ya hemos mostrado. Ahora vamos a irnos a otro informe que es diferente pero en el que tenemos el mismo problema. Tengo aquí este informe con una tabla por página. de acuerdo, pero esta tabla es muy larga y entonces si lo editamos veremos que el problema es que cuando lo queremos imprimir nos pasa lo mismo. Veis que tenemos tablas muy largas por cada librería, las ventas de la librería son las que van apareciendo y por cada librería hay una tabla muy larga. Y, aparte de que tenemos ahí una página, no nos mantiene tampoco ahí la cabecera que sería lo adecuado cuando vamos pasando las páginas. ¿Por qué? Porque nos hemos venido al tablix. Hay un tablix principal, por así decir, que es una lista y dentro tenemos el tablix de esta tabla. Le hemos dicho que repita las filas y las columnas. De acuerdo, también en las propiedades de este tablix le hemos dicho que repita pero no nos hace caso. además vamos a quitar la página esa en blanco y queremos que bueno, que nos lo repita. La situación sería la misma. Tendríamos que venir a esta tabla, ir al modo avanzado, seleccionar la primera fila que es estática. Podríamos también hacerlo con la columna, pero bueno, lo que nos queremos es esta fila. y le vamos a decir que la propiedad repeat on new page pase a true. Ahora al ejecutarlo tenemos en la primera página la cabecera y en las siguientes hay que quitar esa página en blanco, pero bueno, y en las siguientes mantenemos la cabecera de la tabla. las muertes de la tabla la tabla se organiza si estaremos sus pesos Gracias por ver el video.